Ya pasa eso, madre, que estoy... ¿Puedo apretar? Sí. Ábrelo. Ábrelo. ¿Te gustó? Sí. Mucho poquito. ¿Te va a cortar todo eso, verdad? Sí, va a tener que cortar varias cosas. Sí. Adelante para allá. Lejos. Lejos. Un poquito más lejos. Ahora ponte como... Sí. Ándale. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Número. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!